No es diferente, sino que es otro ejercicio. No es un ejercicio real. Buenos días a todos, soy el maestro Tao, y vamos hoy también a practicar el nivel 1. Y quiero decir una cosa muy importante, de que la práctica no tiene que ser solo a nivel físico, sino que la práctica tiene también que ser a nivel de conciencia. Y también quiero comentaros de que es muy importante que sigáis las instrucciones de los profesores para entrar rápidamente al estado de Qigong. Y esto puede ayudaros a que podáis sanar de manera muy rápida. Hay personas que haciendo esto sanan de manera muy rápida. Porque si solo practicamos desde el estado físico, eso no es un buen estado de Qigong. Y eso va a hacer que vuestro estado físico sea influenciado por el tipo de práctica que realicéis. En este momento, no tenemos mucho tiempo para hablar profundamente sobre lo que es realmente un estado de Qigong. Y solo podemos guiaros en la práctica. Un día, quizás, podamos organizar algún taller online de Qigong. Y así vamos a poder hablar y enseñaros sobre cuál es realmente el verdadero estado de Qigong para obtener muy buen beneficio de la práctica. Muy bien. Ahora vamos a organizar el campo de Qigong. Y ahora todos nos vamos a poner de pie. Cerramos los pies y nos ponemos en una postura de pie correcta. Para ello, elevamos Pai Hui en lo alto de la cabeza y elevamos el mentón hacia el pecho. Elevamos Hui Yin a la base del periné. y liderando el movimiento desde Pai Hui movemos el cuerpo hacia adelante y hacia atrás para experimentar el peso todo uniforme en la planta de los pies. relajamos todo el cuerpo relajamos la mente el coxis mira hacia el suelo la pelvis un poco hacia adelante doblamos un poquito las rodillas y cuando estamos en esta postura relajados miramos directamente hacia adelante nos enfocamos en un pequeño punto en el horizonte y nuestra mente se concentra en ese pequeñito punto en el horizonte sin pestañear relajamos la mente nuestra mente totalmente concentrada en ese pequeñito punto en el horizonte y esto es una manera muy buena para limpiar todos los pensamientos distrayentes y desde el centro de la cabeza desde el palacio Shinji observamos este pequeño punto en el horizonte y poco a poco lo vamos acercando en el interior de la cabeza es como si desde el interior del palacio Shinji en el centro de la cabeza vamos tirando de esa visión y así el universo se funde con el palacio Shinji y poco a poco cerramos los ojos y miramos el interior del palacio Shinji escuchamos el interior del palacio Shinji y ahora experimentamos que el palacio Shinji es un espacio enorme y es el centro del universo observamos como el palacio Shinji está lleno de chi muy puro la conciencia está en el interior del palacio Shinji y ahora experimentamos como nuestra mente se conecta con el chi puro del universo y desde el universo observamos todo el cuerpo observamos ahora el interior de la cabeza y relajamos el interior de la cabeza y observamos el interior del pecho y relajamos observamos el interior del abdomen y relajamos el interior de las piernas y relajamos relajamos muslos rodillas pantorrillas tobillos pies relajamos la mente conecta con el chi más puro del universo y ahora observamos el interior del cuerpo los hombros los brazos los codos las muñecas manos y dedos y relajamos y usamos la mente pura para observar el interior de la columna vertebral observamos cada una de las vértebras observamos cada una de las vértebras muy profundamente y usamos nuestra mente para observar como el universo penetra todos los espacios del interior de nuestro cuerpo de chi nuestro cuerpo ahora está lleno de chi muy puro y cada vez más nuestro cuerpo se transforma en chi muy puro somos ahora un gran cuerpo de chi a nivel a nivel de chi nuestro cuerpo es muy grande y a nivel de chi nuestro cuerpo sigue nuestra mente ahora somos un gran cuerpo de chi suspendidos en el infinito espacio en el espacio infinito estamos de pie en medio del espacio infinito y somos el centro de ese espacio y ahora usamos la mente para observar todos los practicantes y observamos como todos los practicantes también son grandísimos en chi y nos fundimos todos formando un gran campo de chi cada uno de nosotros es este el centro de este gran campo de chi y ahora con la mente observamos el campo de chi y lo expandimos hacia el infinito universo con la mente vemos como de manera natural nuestro cuerpo de chi fundido con el campo de chi con el universo de chi se expande más y más esta es la esencia del nivel de la práctica del nivel uno usar la mente para experimentar que todo 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 es el junio anchi original usamos ahora nuestra mente para guiar desde la profundidad del universo el junio anchi original hacia nosotros y desde todas las direcciones el chi del universo entra dentro de nuestro gran campo de chi y también dentro de nuestro gran cuerpo de chi experimentamos como si todo el universo fuera líquido experimentamos como desde lo más lejano del universo el chi junio anchi original entra en nosotros desde todas las direcciones fundiéndose con nosotros de manera continua sin parar sin parar continuamente siente nuestro campo de chi y siente como nuestro cuerpo de chi están llenos de chi el chi en nosotros es muy abundante vacío vacío más no vacío vacío más no vacío en el interior y en todas partes está lleno de chi puro de junio anchi relajamos más relajamos ahora desde pae hui con tal gentilmente movemos nuestro cuerpo hacia delante y hacia atrás experimentando como sintiendo las sensaciones de chi a través de nuestro cuerpo sintiendo como una especie de resistencia de sensación de chi alrededor de nuestro cuerpo y en nuestro cuerpo somos el centro del universo somos el centro de un gran campo de chi relajamos relajamos ahora permanecemos en este gran campo de chi hermoso y enviamos buena información a nuestra familia a nuestros amigos a toda la naturaleza a toda la humanidad y así durante la práctica y mediante la práctica vamos creando un armonioso y hermoso futuro lo que queremos conseguimos conectamos con el gran campo de chi y empezamos a disfrutar de la práctica del nivel uno empezamos ya ahora imaginamos que los brazos penetran profundamente en la tierra y elevamos las manos como vemos al maestro podéis seguir el maestro si lo necesitáis y las manos conectan profundamente con el chi de la tierra llevamos las palmas hacia adelante y hacia atrás conectando con el chi de la tierra hacia adelante llevamos el chi hacia adelante hacia atrás llevamos el chi hacia atrás llevamos el chi hacia delante y ahora hacia atrás las muñecas están muy relajadas y movemos las muñecas de manera que las manos se espejean y sostienen una bola en una bola de chi y vamos elevando los brazos en la bola de chi al nivel de tu chi al nivel del ombligo conectamos con el tan tiene inferior y enviamos chi al interior del tan tiene inferior lentamente giramos las palmas hacia abajo y abrimos los brazos lentamente hacia ambos lados del cuerpo muy abiertos los llevamos a ambos lados y ahora giramos las manos mirando las palmas hacia detrás sosteniendo una bola levando la bola de chi hacia detrás hacia la espalda y experimentamos como levamos la bola de chi al interior del tan tiene inferior enviamos chi al tan tiene inferior y ahora vamos elevando de nuevo la bola de chi hacia arriba llevando los los dedos en tapa y presionamos a tapa o con el dedo corazón enviando chi al interior del pecho llevamos las manos con los dedos mirando hacia adelante y llevamos las manos hacia hacia el cielo para los medios los dedos corazón miran hacia el tan tiene superior la cabeza y envían chi energía al tan tiene superior abrimos los brazos por los lados hasta llevarlos en línea a la altura de los hombros giramos las palmas hacia abajo conectamos con el chi de la tierra y sosteniendo una gran bola de chi giramos las palmas hacia arriba vamos llevando una gran bola de chi hacia arriba brazos brazos muy relajados hasta llegar por encima de la cabeza cerramos poco a poco las palmas estirando los brazos hacia arriba y guiamos el chi del cielo hacia abajo pasamos por delante de la cara hasta llegar al pecho paramos en el pecho y sostenemos las manos juntas en el pecho y esto se llama las manos relajamos ahora movemos los dedos hacia delante y empujamos hacia delante brazos hacia delante hacia el cielo separamos poco a poco las manos y giramos las palmas de manera que las palmas miran al frente y vamos separando más las manos a la anchura de los hombros y conectamos con el chi del cielo azul y ahora vamos a hacer empujar y tirar empujamos hacia delante giramos hacia atrás el movimiento desde los hombros empujamos hacia delante hacia el cielo azul tiramos hacia adentro empujamos hacia delante los brazos siempre la altura de los hombros ni por arriba ni por debajo aquí en la pantalla parece que estén más altos pero es porque la cámara está más abajo ¿vale? nunca más arriba de los hombros ni más ni mucho más debajo tampoco ahora empujamos gentilmente y abrimos esta apertura y separando las manos y cerramos abrimos abrimos cerramos abrimos las manos más conectamos con el cielo azul se abren totalmente por el cielo azul expandidas las llevamos en línea y nos conectamos con el chi puro del universo tiramos hacia adentro este chi puro y empujamos hacia afuera tiramos hacia adentro empujamos hacia afuera tiramos hacia adentro empujamos hacia afuera las manos se empujan hacia afuera de manera gentil y ahora llevamos el chi hacia arriba y hacia abajo arriba abajo arriba arriba abajo abajo relajamos las muñecas y giramos las manos sosteniendo una gran bola de chi mano palmas mirando hacia arriba y elevamos el chi hacia arriba por encima de la cabeza y vertemos el chi hacia abajo enviando chi a todo el cuerpo profundamente en su interior relajamos los hombros y vertemos el chi hacia abajo vamos vertiendo el chi hacia abajo pasamos por la cara el pecho el abdomen hasta llegar a tu chi el ombligo y presionamos tu chi enviando chi al interior al tan y en inferior ahora movemos las manos a lo largo de la cintura hasta mingmen presionamos mingmen imaginamos imaginamos como las manos de chi entran en el cuerpo guiando el chi al interior ahora vamos bajando por las nalgas muslos rodillas pantorrillas y ahora ponemos las manos encima de los empeines y presionamos profundamente aquí a la tierra y tiramos después hacia arriba tirando hacia arriba levamos el chi presionando hacia abajo levamos el chi a la tierra empujamos empujamos tiramos tiramos ahora las manos desde la profundidad de la tierra guiamos el chi y va subiendo por la parte interior de las piernas vamos por las rodillas muslos abdomen hasta llegar a tu chi y con el dedo corazón presionamos tu chi el ombligo enviando chi al tan tiene inferior llenando de chi el tan tiene inferior separamos separamos las manos y las llevamos a ambos lados el cuerpo totalmente relajadas cuerpo muy relajado relajamos y ahora imaginamos visualizamos como los brazos de chi profundizan y entran profundamente al interior de la tierra del chi de la tierra y vamos elevando los brazos usamos la mente para subir los brazos y los brazos en línea elevamos las palmas moviendo las muñecas las palmas se elevan y conectamos con el chi del cielo y vamos a verter el chi hacia el interior tirando de los brazos obviamente hacia adentro tiramos y empujamos empujamos hacia los confines del cielo del universo tiramos hacia adentro el chi entra cuando tiramos y empujamos hacia afuera hacia los confines del cielo tiramos tiramos ahora las manos van a llevar el chi hacia adelante y hacia atrás muy gentilmente los brazos se mueven un poquito hacia delante y después un poquito hacia atrás sentimos todo el chi abrimos cerrando las manos tocan el cielo y ahora vamos cerrando los brazos levando los brazos hacia adelante los brazos a la altura y anchura de los hombros empujamos tiramos siempre moviéndonos desde el interior de los hombros de chi empujamos tiramos empujamos ahora todos vamos siguiendo nuestro ritmo haciendo empujar y tirar y experimentamos por nosotros mismos vamos sintiendo como el chi va penetrando profundamente en nuestro interior y va bajando también hacia el tan tiene inferior haciéndolo muy abundante sentí Te empujamos, tiramos, te empujamos. Te empujamos, tiramos, ahora las manos van hacia adelante, empujamos y ahora vamos a elevar el chi hacia arriba y hacia abajo. Subimos, bajamos, bajamos. Relajamos las muñecas y giramos las palmas de manera que se miran entre ellas y sostenemos una gran bola de chi que vamos elevando. Relajamos, elevando hasta llevarla por encima de la cabeza. Y a través de la puerta del cielo en lo alto de la cabeza, llevamos todo el chi del cielo al interior de nuestro cuerpo. Relajamos, hombros, codos y vamos vertiendo poco a poco el chi hacia abajo al interior. Y ahora llegamos al yin tang, al entrecejo y presionamos yin tang con el dedo corazón, llevando chi al interior y conectamos con yu chen. Las manos siguen alrededor de la cabeza, las llevamos detrás al yu chen y enviamos chi en yu chen. Y la mente guía chi al interior. Vamos bajando por la columna hasta llegar a shenzhou y enviamos chi al interior. Ahora movemos las manos alrededor de los hombros, bajamos por las axilas y vamos a la espalda. Conectamos con el chi y en yu chen y conectamos con el chi y guiamos el chi que va bajando por la columna hacia ming men. Y presionamos en ming men, enviando chi al interior. Ahora movemos las manos alrededor de la cintura. Hacia tu chi y presionamos tu chi, el ombligo. Ahora la mente observa el interior. Y va guiando el chi, vamos bajando por el abdomen, en los muslos, vamos bajando por la parte anterior de las piernas, rodillas, pantorrillas. Y lentamente presionamos, levamos las manos encima de los pies, de los empeines. Presionamos hacia abajo y hacia la profundidad de la tierra. Y cuando elevamos, elevamos el chi, el tan, tiene inferior. Empujamos de nuevo hacia la tierra y tiramos hacia arriba. Empujamos hacia abajo. Y elevamos hacia arriba. Las manos, esa es la profundidad de la tierra. Van guiando el chi alrededor de los pies, vamos a la parte posterior de las piernas y subimos el chi por detrás de las piernas, pantorrillas, rodillas, muslos, caderas, hasta llegar a ming men. Y enviamos el chi al interior. Ahora movemos las manos alrededor de tai mai, alrededor de la cintura, hasta llegar a tu chi. Y enviamos chi al interior del tan, tiene inferior. Separamos las manos y las llevamos a ambos lados del cuerpo. Y relajamos todo el cuerpo. Relajamos. Y ahora imaginamos cómo los brazos están profundamente en el interior de la tierra y elevan desde la tierra una gran bola de chi. Y elevamos los brazos más o menos en diagonal. Y elevamos una gran bola de chi. Hasta llegar por encima de la cabeza. Y conectamos con el chi puro del cielo. Y sentimos cómo ese chi puro del cielo envía chi a la bola de chi. Y desde lo alto del cielo conectamos con nuestro cuerpo de chi. Y lleva un chi muy puro en el interior, limpiando, purificando todo el interior, nutriéndolo. Todos los bloqueos y enfermedades desaparecen. Vamos bajando las manos. Vamos bajando ahora alrededor de las orejas. Vamos bajando y ponemos los brazos y las palmas delante de los hombros, palmas mirando al frente. Y vamos empujando el brazo derecho, la palma derecha, hacia delante, hacia el cielo azul. Giramos la muñeca hacia la izquierda y elevamos todo el chi hacia la izquierda. Y cuando estamos a 90 grados presionamos. Presionamos. Y llevamos el brazo para detrás de los hombros hasta llevar los dedos a chi puro. Y hacemos lo mismo con la mano izquierda. Empujamos hacia delante. Giramos la palma hacia la izquierda. Giramos la palma hacia la derecha a 90 grados. Presionamos. 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 Y inhalamos. Respiramos tres veces de manera natural. Enviando chi al interior. Relajamos los dedos, llevamos las palmas hacia adelante y girando las palmas, creamos una hermosa flor de loto y poco a poco vamos cerrando las palmas y las ponemos delante del pecho en la posición Hersha. Relajamos. Y ahora vamos a continuar la práctica y vamos haciendo unos minutos de meditación de pie de la fusión de los tres centros. Vamos separando los pies a lo ancho de los hombros, pies en cuña, un poco en cuña. Vamos bajando el cuerpo, doblando un poquito las rodillas. Vamos separando las manos. Vamos abriendo las manos, las palmas, el ombligo de Tucci. La columna vertebral se mantiene erguida. Pai Hui mirando al cielo, el mentón mirando al pecho. Imaginamos como todo el cuerpo está de pie muy relajado en el universo infinito. Abrimos todos los puntos energéticos del cuerpo. Y desde todos los puntos energéticos del cuerpo. Y desde todos los puntos energéticos del cuerpo. Sentimos como un chi muy puro acude a nosotros desde todas las direcciones. Y va entrando por todo el cuerpo, por todos los puntos energéticos que tenemos por todas las partes del cuerpo. Y ahora unimos. Pai Hui, desde Pai Hui, unimos el tanten inferior. Desde la planta de los pies, nos unimos con el tanten inferior. Y desde las manos, también nos unimos con el tanten inferior. Disfrutamos. Disfrutamos. Estamos muy relajados. Disfrutamos. Observamos como desde todo el universo, sobre todo desde Pai Hui, en lo alto de la coronilla, Lao Kong, en la palma de las manos, y Yong Chuan, en la planta de los pies. El chi entra y se fusiona en el tanten inferior, en el abdomen inferior. El coccis mira al suelo. La pelvis ha basculado un poquito hacia adelante. 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 Gracias. 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 Vamos a prepararnos para culminar la práctica. Elevamos Pai Hui y todo el cuerpo se pone de pie y cerramos los pies en Chi. Y ahora las manos levan el Chi hacia delante hacia el pecho y cerramos las manos en posición Hershey. Elevamos las palmas hacia arriba por encima de la cabeza y estiramos. Miramos las palmas mirando hacia delante y bajamos los brazos por ambos lados. Y cuando tenemos los brazos en línea, llevamos los brazos con las palmas mirando hacia delante. Llevamos los brazos hacia delante. Llevamos los brazos hacia delante a la anchura y altura de los hombros. Los dedos corazón espejean Yin Tan, llevando Chi al interior del Tan Tien superior. Bajamos los codos, llevando el Chi hacia abajo. Llegamos a Tapao y presionamos Tapao enviando Chi al interior del Tapao. Mendoza. Ahora empujamos las manos hacia delante. Hacia detrás. Hacia el cielo. Abrimos los brazos poco a poco por ambos lados. Cuando están los sitios en ambos lados del cuerpo, giramos las manos de manera que las palmas miran hacia delante. Y vamos cerrando los brazos, levando el Chi al Tantien inferior. Sentimos como levamos el Chi al Tantien inferior y lentamente levamos el Chi al Tzu Chi. Ahora vamos a masajear el abdomen. Primero vamos a empezar en dirección contraria, agujas, el reloj. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y ahora cambiamos de dirección. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Remanecemos, manos y mente en el Tantien inferior. Sentimos como el Tantien inferior se va nutriendo de Chi. Experimentamos como el Tantien inferior y todo el cuerpo está lleno de Chi muy puro. En este momento estamos sanos, somos hermosos, somos incluso más jóvenes. El campo de Chi nos apoya. Ahora mantenemos la mente estable y con una sonrisa interior. Lentamente vamos separando las manos a ambos lados del cuerpo y gentilmente vamos moviendo el cuerpo. Muy bien. Vamos a enviar ahora buena información a todos nosotros. Inhalamos. ¡Ja, olá! Muy bien. Muchas gracias a todos. Que tengáis un buen día. Bye, bye. No os olvidéis de la práctica. No os olvidéis de la práctica. Bye. Muchas gracias. Buenísimo, Teresa. Bueno, mañana no voy a poder traducir, ¿vale? Domingo, sí. Muy bien. Vale, pues que tengáis un muy buen día. Igualmente. Y espero que la hayáis disfrutado. Estuvo buenísima, muy buena. Muy clara, además. Sí. Gracias, Teresa. Nada, que tengáis un muy buen día. Igualmente. Adiós. Adiós. Adiós.